María Eugenia Landaeta, infectólogo, también jefa de servicio de infectología del Hospital Universitario de Caracas, también nos acompaña el doctor Ángel Rafael Orihuela, profesor de medicina tropical de la Universidad Central de Venezuela, ex ministro de sanidad y asistencia social en el año 1992. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación el día de hoy y acompañarnos a conversar y acercarnos un poco a lo que vemos o analizar un poco lo que vemos cada día como titular de varios medios de comunicación. Yo quiero comentarles uno que justamente se publicaba en este fin de semana, 200.000 casos de paludismo en el estado Bolívar durante este año, se han reportado casos en Anzuategui y en el estado Monagas, un medio de comunicación lo reseñaba así, también se reseñaba sobre la muerte de otros jóvenes también en el estado Bolívar, otros medios de comunicación también lo hacían así, además de pues otros medios durante el fin de semana también reseñaban algunas cosas que se habría estado haciendo desde el gobierno nacional, un poco para controlar la enfermedad, denuncias, otros medios de comunicación denunciaban el tema de falta de medicamentos para atender los casos de malaria o paludismo, sobre todo en el estado Bolívar. Yo quisiera iniciar justamente esta conversación con ustedes, ¿qué pasa en Venezuela? ¿Por qué esta cantidad de casos, sobre todo en este año 2017, de malaria o paludismo, como se le quiera llamar? Sí, son sinónimos y es bueno aclararlo porque siempre empiezan a creer que son dos enfermedades, una sola y se llama malaria o paludismo. Fíjate, en Venezuela los últimos tres años estamos teniendo un aumento escandaloso de casos de malaria por año, ¿verdad? Que más o menos vienen duplicándose cada año. El año 2015 hubo ciento veintitantos mil casos registrados, el 2016 hubo 240 mil y más, casi hasta 250 mil casos registrados, este año vamos hacia 400 mil y probablemente lleguemos al medio millón, o sea que estamos multiplicando por dos por año. Ahora, esto viene, esto tiene de 2004 para acá. Cuando vemos el histórico de malaria en Venezuela, malaria fue erradicada, fue por escrito entregado un certificado de erradicación en el año 1962, en una campaña que duró desde el año 45 hasta el año 60. En esos 15 años, la malaria que tenía un millón de casos por año en Venezuela bajó y bajó tanto que bajó a menos de 2 mil enfermos por año. Eso fue lo que condujo a la erradicación como certificado escrito. Por supuesto, no es que llegó a cero casos porque no hay vacuna, que es la única forma de eliminar una enfermedad transmisible, pero luego entonces comenzó a subir poco a poco, como también ocurre, existen esos ciclos de subidas y de bajadas, pero la alarma era de tal magnitud cuando tú tenías 6 mil casos y ahí tenías que arrancar con Repo y empezaba la denuncia, 6 mil casos es una barbaridad y así se mantuvo a lo largo de todos los años. Ya se alarmaba 6 mil casos. Ya era una alarma. Hasta el año 1978, ese año hubo también un repunte más o menos significativo, llegamos a tener hasta 17 mil casos de malaria, era otra alarma ya mucho más grande y quizá en lo largo de esos últimos 40 años, la alarma grande fue el año 1987. Allí se registraron 36 mil casos de malaria y luego 48 mil del año siguiente, que fue el año 88, y un poco había como una gran angustia por este problema, se comenzó a trabajar sobre el incremento que también por cierto era en el estado de Bolivia, el lugar fundamental por la cosa minera, eso se enfrentó duro y ya el año 92 cuando yo entré al ministerio la teníamos en 20 mil casos, después en 12 mil y después para mí era motivo de alarma, una enferma por ejemplo, que te digo yo, en el estado Sucre, porque eso estaba totalmente erradicado. En Oriente solamente había malaria en el pueblo llamado Pedernales en el Tamacuro, y había 170 casos, 200, alarma, esa cifra. Yo hay una rueda de prensa, lo recuerdo mucho, en más o menos julio, agosto del año 92, manifestando alarma nacional porque tenemos tres casos de dengue por semana, ahora tenemos cientos de miles, entonces por supuesto son cifras que no son gobernables. Y ni hablar de disteria, por ejemplo. Claro, disteria no existía, disteria se fue de Venezuela en el año 92, también justamente me tocó en suerte despedirla en abril del año 92, y tuvimos 20 años sin disteria, aparece un caso, ya eso es una epidemia, ya eso ha ido recorriendo toda Venezuela y sigue provocando muertes y casos. En malaria es una cosa muy seria, porque nosotros no podemos darnos el ludo como nación de estar estadísticamente por debajo de Haití, y esa es la historia, el año pasado Venezuela quedó peor que Haití. Venezuela tuvo un registro de 250 mil casos en el área, y Haití tuvo 220 mil, que ya es bastante. Doctor, yo quiero comentar esta nota que también publicada en nuestro portal en internet www.globovision.com, justamente el día de ayer aseguran que en 14 estados del país hay casos de malaria y disteria, un médico justamente infectólogo del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, el doctor Julio Castro, manifestó que es preocupante la propagación de malaria y disteria en el país, aseguró que ya son 14 los estados afectados, Bolívar es el principal foco de las enfermedades. Doctora. Sí, realmente desde que volvió otra vez el auge de esta parte de la minería del estado Bolívar, han empezado a surgir nuevamente enfermedades que ya habían sido controladas en Venezuela, por lo menos ya el doctor Orihuela habló bastante sobre el control de la malaria, de la disteria, que ya sabemos que el último caso había sido en el año 92, estamos ahorita prácticamente en todos los estados reportando casos, y últimamente del sarampión, que también teníamos muchos años, el último brote fue en el 2005, de sarampión y ya no teníamos prácticamente esas enfermedades en nuestro país, y a partir del arco minero, como hay tanta movilidad de las personas entre el arco minero y el resto de los estados, pues las personas van al arco minero, que tiene unas condiciones sanitarias bastante precarias, mucho hacinamiento y mucha insalubridad, y esas enfermedades entonces se comienzan a dispersar allí entre las personas, que luego van a sus estados de origen y difunden, diseminan la enfermedad entre sus familiares y empieza entonces a diseminarse la enfermedad por todos los estados, y eso tiene que ver también por las bajas coberturas vacunales, la difteria y el sarampión son enfermedades prevenibles por vacunas, si nosotros tuviéramos el 95% de los niños vacunados, nosotros no tendríamos un brote ahorita de difteria y sarampión, sin embargo las coberturas vacunales que son tan bajas, como 40% por ejemplo, y en algún sitio hasta 20%, todos somos susceptibles de padecer estas enfermedades. Y en el caso de la malaria, ¿cómo controlar si tenemos ese foco en el estado de Bolívar, sobre todo en esas zonas mineras, de actividad minera, cómo hacer ese control y evitar que se propague esta enfermedad a otros estados del país? Eso lo vamos a comentar en la próxima parte, hacemos una pausa acá en soluciones, nos vamos a dejar en esta oportunidad con la buena nota, ya volvemos. Procesadora Naturalist, empresa 100% nacional, operativa desde hace dos décadas a través de sus marcas campestre y naturales, dio a conocer a la buena nota cómo fueron sus inicios en el sector alimenticio. Haciendo algunos productos industriales, como pulpa de fruta, para los yogures, chocolates, para algunos toppings, etc. Luego fue desarrollándose la empresa y nos fuimos por el área de tomate, en la cual es uno de nuestros fuertes en este momento. Y realizando una interesante presentación a los medios, anunciaron la apertura de la Zafra de Tomate 2017-2018, con la implementación de su programa Sembrando por Venezuela. Sembrando por Venezuela es un programa que busca brindar apoyo al sector agrícola en Venezuela, brinda apoyo al productor, prestándole asistencia técnica, prestándole los recursos monetarios que se necesitan para todo el proceso agrícola. Con esto sembramos los rubros agrícolas que necesita la empresa para la elaboración de sus productos. Para esta nueva Zafra, los retos son mayores. También nuestra capacidad que tenemos para desarrollar esos retos. Estamos sembrando 200 hectáreas para obtener alrededor de 10.000 toneladas de tomate, a una sustitución de importaciones de casi 2 millones de dólares, y con esto alrededor de 8.700 toneladas de ketchup en todos los canales de comercialización en todo el territorio nacional. Consideran que al trabajar con producción 100% nacional, se suple la importación de la pasta de tomate como materia prima. Además, contribuye con la generación de empleos. Hemos podido garantizar abastecimiento de esta materia prima y por eso nuestros productos están presentes en todos los anaqueles. En cuanto a mano de obra que se ha podido generar en las zonas rurales, te puedo hablar que en las épocas de cosecha no trabajan menos de 1.500 trabajadores de las zonas agrícolas recogiendo tomates. Hay un personal fijo en cada finca que trabaja en todas las labores de mecanización, de fertilización.